Con el número 5, Pinchini, con el número 6, Arteaga, con el número 8, Pablo Suárez, con el número 9, Felipe Hernández, con el número 4, Rico Díez, con el número 3, Sergio Rodríguez, con el número... Lucha en grama con menos participación y tampoco sigue de momento Nick Keiner, le vemos como salta la pista y la pitada que se lleva Carlitos Suárez, vemos que no es demasiado bueno el recibimiento que se lleva el jugador de Aranjuez, la demencia, la afición, que no le recopone la pelota en juego, uno de los colegios, el colegio principal, Pérez Pizarro, y tenemos los gritos contra Carlitos Suárez, a puntito de comenzar este partido, a puntito de comenzar la Liga CB 2010-2011, El balón al aire, lo va a lanzar Pérez Pizarro, y está Asseline Fischer, la primera pelota se la queda el Real Madrid, la primera pelota la tuvo Carlitos Suárez, el balón para Sergio Rodríguez, la primera pelota que maneja como jugador blanco, el jugador canario del Real Madrid, para Felipe Reyes, y la primera acción individual que termina en canasta... Siempre vuelve a 14, siempre que haya menos de 14 segundos, por ejemplo, si quedan, por ejemplo, 8 segundos de posesión, no son 24 si hay falta, sino 14, eso se hace también para aligerar el ataque y el juego, balón que roba... Sergio Rodríguez puede venir, su primera canasta, se lleva el gorro de Tayron Ellis, falla Sergio y hoy el rebote se lo queda a Alberto Uribe, se le ha hecho pequeñito el aro, ahí ahora los jugadores del Real Madrid... Sube la pelota nuevamente, Alberto Uribe, balón en el poste para Asseline, la saca para Catana, nuevamente Asseline, todavía había entre Uribe, y Asseline, falla Asseline, el rebote Clark, se la lleva larga, madre mía, hay descontrol en este partido, quiere subirla contra el Real Madrid, ahí está el Chacho, falta personal, falta personal sobre Sergio Rodríguez... El reciente fichaje de la SEPA Estudiantes, tiros libres para Sergio Rodríguez, anota el primero, el primer punto de Sergio Rodríguez desde su vuelta a la Liga CB, anota, ha tenido un par de lanzamientos, no lo consiguió Beraro, vemos ahora cómo va a tener ese segundo lanzamiento de tiro libre, el jugador canario también lo anota, es un seguro de vida... El segundo que entra, canasta, cuatro puntitos para Girsey Vels, vuelve a ponerse un puntito arriba, el conjunto estudiantil, sube la pelota Sergio Rodríguez, también pitado por su antigua afición, penetra... ¡Qué bonita la canasta de Sergio Rodríguez hasta la cocinita! Se levantó, desde muy lejos ya notó, seis puntitos ya para Girsey Vels, 9-8, 4-41 para acabar este primer periodo, no para, no para el ritmo, no queremos que pare... ¡El espectáculo está en tus manos esta temporada! ¡Lanza Sergio Rodríguez de dos! ¡Canasta de Sergio Rodríguez! ¡Stanfire! Germán Gabriel, ya acabó sacándole la falta, cuatro faltas, ¿ves? Vemos ahora cómo están esos 14 segundos de posesión, lo que comentábamos de las nuevas reglas y 94... Quiere montar la contra rápida, el Ramani, que rito para Sergio Rodríguez, la asistencia sin mirar para Novitz, a Belichkovich, canasta de Belichkovich, show de Sergio Rodríguez de momento... En el Palacio de los Deportes, seis puntos y una asistencia antológica, 9-12 es el marcador, coge esta pequeña ventaja ahora... El Real Madrid, Alberto Ulibe, penetra... ¡El aro pasado! ¡Qué canastón de Alberto Ulibe! ¡Cómo engañó ya su rival! Todo el mundo se pensaba que le iba a doblar fuera... Pero Alberto Ulibe, también un clásico de la Liga Acevedo, anota la canasta, 11-12... La tiene nuevamente Sergio Rodríguez, aguantando la pelota, la saca para Belichkovich, la finta va a penetrar, la quiere doblar para Dior Fischer... Le va a caer la falta personal y la reconoce Germán Gabriel, esa es la acción anterior, la asistencia magnífica de Sergio Rodríguez... Y la canasta que ha acabado anotando Novich Abelichkovich y luego, por si fuera poco y para que no fuera menos también, Alberto Ulibe ha hecho otra gran canasta... Va a poner la pelota de fondo del Real Madrid, es la cuarta de equipo... Así que ambos conjuntos a la próxima falta, entrarán en bonus el triple de Sergio Rodríguez, triple, 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 triple... ¡Triple de Sergio Rodríguez! ¡Nueve puntos! Sensacional comerse el mundo, nueve puntitos ya para el jugador que recibe la pelota, Sergio Rodríguez... Un triple, dos tiros libres, dos canastas de dos y una asistencia magnífica para Novich Abelichkovich... Ya tiene otra vez el serbio, falta en la zona, se la van a pitar a Josh Asselin... Va a ser la primera para el norteamericano y van a ser tiros libres porque con esta falta entra en bonus ya el conjunto de ASEFA Estudiantes... Dos treinta y cinco para llegar al final del primer periodo y va a lanzar sus primeros tiros libres en el partido Carlitos Suárez... Se lleva la pitada del público como hemos comentado, lo han recibido demasiado bien al jugador de Aranjuez... Anota el primer tiro libre Carlos Suárez, es el primer punto del ex de ASEFA Estudiantes... También mete el segundo... Están dando estos últimos compases de primera mitad del Real Madrid en esta diferencia de más cuatro... Recibe Pancho Hasen... Se la devuelve, ahí a Germán Gabriel, intenta meter la pelota debajo de la canasta... ¡Lanzamiento! ¡Canasta y personal! ¡Jason Granger! Ahí el más pequeñito de todos, buscó el huequito, se metió... Donde es un espacio reservado a los hombres grandes, pero Sergio Rodríguez se la comió... Falta personal, es la segunda ya del base del Real Madrid y como celebra, me he recordado en esta acción... Seguro que lo recordarán, aquella celebración de canasta también del pasado derbi de Petar Popovic... ASEFA Estudiantes para volver a darle la vuelta al marcador, balón para Germán Gabriel, qué buen movimiento... Intenta lanzar el gancho, el rebote se lo queda a Belichkovich... Sigue el ritmo trempillante de partido, me voy a quedar sin voz... Balón tuya mía de Suárez... ¡Se cuelga Novitsa! ¡Se cuelga Novitsa! Belichkovich ya saca la falta personal a Girji Belch... El público se enfada porque tiene la sensación de que se ha ido a encarar con parte del público... Pero ha sido una acción parecida a la anterior de Granger... Vemos como machaca el aro Novitsa Belichkovich... Tres, tres, cuatro, tres, tres, dos, uno, siempre fuera! ¿Cómo ha sido el resultado? Cuatro, cuatro... Chicos, tenemos que hacer un desempate, rápidamente... El que antes ha sido ni otro fallo... Arriba... Y ha ganado el chico de la derecha, con cinco, cuatro... Era lo bueno a Cercárez por aquí rápidamente porque le vamos a hacer entrega... Está con nosotros José Luis Pérez... ...hace de los deportes, a reventar, bonito, precioso el pabellón... Germán Gabriel para Asselin, vuelve a ganar bien el movimiento, ahora se lleva el gorro... Creo que ha sido Carlitos Suárez el que le había hecho ahí el tapón... Al jugador de las EFA Estudiantes... Girotic para Sergio Llull... Ahora hay falta personal de Pancho Hasen... ...sobre Carlitos Suárez, que protesta... Este gesto también va a enfadar a la grada... Es la primera de Pancho Hasen, que hizo un buen mundial, eh... Hizo un buen mundial con Argentina, Pancho Hasen... ...que luego... ...pudiera ayudar a Asselin... Decía que el partido se había calmado... ...pero el asejo de momento está infalible en sus lanzamientos... Tanteo altísimo... Seis puntos a Asselin... Y tenemos el parcial, en este segundo periodo... Suárez intenta hacer el reverso, aguanta bien, lanza... ...canastón, canastón de Carlitos Suárez... Llegamos al Ecuador desde este segundo periodo... ...Jason Granger va a penetrar, lanza desde seis metros... ...no, el rebote se lo queda a Driessen... ...ahí está, lanza Driessen, se lleva el tapón de Mirotic... ...cana tradicional de Germán, Germán, Germán... ...Germán Gabriel... ...y le saca la tercera falta personal a Sergio Rodríguez... ...destrozando al Real Madrid en la pintura... ...lo está destrozando, diez arriba... ...máxima diferencia para el conjunto estudiantil... ...es una auténtica sangría lo que está haciendo el conjunto de Casimiro... ...en la zona, en la pintura con el Real Madrid... ...ahora buena penetración de Carlitos Suárez... ...que se está mostrando bastante activo en ataque... ...seis puntitos para cortar ese parcial... ...pero es que de momento... ...ahí está otra penetración de Alberto Rivera... ...saca fuera, descompensación total... ...en la defensa del Real Madrid... ...y claro, mete el triple, está solo... ...Pancho Haas en siete puntos, más once... ...para las EFA Estudiantes... ...Mesina desesperado en el banquillo, no es para menos, eh... ...42-31, sigue aumentando la máxima diferencia... ...por dentro, por fuera... ...está masacrando las EFA Estudiantes el juego del Real Madrid... ...lanza Sergio Rodríguez, canasta de Sergio Rodríguez... ...la pelota del Real Madrid... ...que nos ha empezado con las ideas un poco claras... ...más claras en la primera mitad... ...otra vez, balón para Carlos Suárez... ...cargado sobre el Gilles... ...y el recibe Darfich, eres de dos... ...no, el rebote se lo queda... ...Gilles y Bels... ...que en la segunda mitad, en el segundo periodo... ...apenas lo hemos visto... ...pero con seis puntos ha sido uno de los... ...principales referentes ofensivos en el primer cuarto... ...Tayron Ellis... ...esta va a penetrar... ...intenta doblarla fuera para el Gilles y Bels... ...buena recuperación de balón de Carlitos Suárez... ...insisto, muy activo tal vez... ...el mejor de su equipo... ...ahí está el uno contra uno... ...no, el rebote Carrito Suárez... ...a punto de sacar... ...la canasta de la adicional... ...pero le saca una falta importante a Alberto Ulibe... ...es la tercera... ...tercera falta personal... ...de Alberto Ulibe... ...y vemos... ...otra cosa no... ...pero que lo lucha Carrito Suárez... ...que es un seguro de vida... ...9 puntos... ...Gabriel y Hassel... ...han anotado... ...sube la pelota Sergio Luis... ...6'17... ...para acabar el tercer periodo... ...garbajosa... ...se la da Carrito Suárez... ...emparejado con Pancho Hassel... ...se intenta... ...sacar a la falta... ...Hasselin sobre Hassel... ...Fisher... ...falta personal... ...de Josh Hasselin... ...la tercera... ...estamos viendo... ...estamos viendo cómo... ...el segundo... ...el segundo... ...el segundo... ...ha conseguido generar... ...acciones ahí debajo del aro... ...pero... ...ha generado bien la superioridad... ...pero luego... ...no pudo meter la bandeja... ...Suárez... ...para Fischer... ...ante Gabriel... ...aguanta bien Gabriel... ...ahí está... ...llega Hassel para la ayuda... ...el triple frontal de Carlos Suárez... ...triple... 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 ...el triple... ...de Carlitos Suárez... ...13 puntos... ...máximo... ...dotador del partido... ...Carlos Suárez... ...triple de Pancho Hassel... ...que despierta... ...un poquito... ...ahora... ...al Palacio de los Deportes... ...que se había quedado... ...un poquito dormido... ...ante... ...las acciones del Real Madrid... ...ahora hay otra falta... ...de la SEFA... ...la falta... ...de Pancho Hassel... ...la tercera... ...nuevamente en la zona... ...estamos a punto de entrar... ...en los últimos dos minutos... ...de esta primera mitad... ...de esta primera mitad... ...que digo yo ya... ...de este tercer cuarto... ...tenemos la acción... ...el choque de Pancho Hassel... ...ahora... ...recer en contacto ahí... ...los colegiados... ...tiros libres... ...para Carlos Suárez... ...anota... ...el primero y lo celebra... ...14 puntos... ...máximo dotador de su equipo... ...22 de valoración... ...Fancho... ...eh... ...Carlitos Suárez... ...genial partido en su regreso... ...anota... ...acciona a su equipo... ...55... ...56... ...seis puntos para Daniel Flar... ...con arriba... ...atral Madrid... ...tiene la pelota... ...Sergi Vidal... ...se la quiere dejar... ...vamos a ver el lanzamiento... ...desde fuera... ...la que ha enchufado... ...la que ha enchufado... ...está un fire... ...Carlitos Suárez... ...con dos canastones... ...de Sergio Sánchez... ...cuatro puntos... ...6-1-6-4... ...ahora... ...aprieta, aprieta, aprieta... ...el palacio de los deportes... ...Taker en su finta... ...rápidísima... ...intenta penetrar... ...la saca fuera... ...para Sergio Vidal... ...es de tres... ...triple... 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 ...de Sergio Vidal... ...triple... ...de Sergio Vidal... ...qué partido señores... ...qué partido... ...6-8-7-2... ...la tiene nuevamente... ...el Real Madrid... ...Carlitos Suárez... ...balo para Dior Fischer... ...falla Fischer... ...el rebote, el rebote, el rebote... ...nosotros con la repetición... ...tenemos muchas más facilidades... ...para ver lo que ocurre... ...sobre la cancha... ...bueno pues se empató... ...el partido de la Sefa... ...y parecía imposible... ...finta el triple... ...Carlitos Suárez... ...necesita Suárez en Real Madrid... ...Lul también finta el triple... ...va a penetrar... ...fuera para Suárez... ...Suárez... 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 ...triple... 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 ...aparece Suárez... ...aparece Suárez... ...triple de Carlitos... ...21 puntos... ...28 de valoración... ...tiene la pelota la Sefa... ...Sergio Sánchez... ...no hay tregua en el partido... ...Germán Gabriel... ...botando la pelota... ...que triple... ...se ha sacado de la manga... ...Carlitos Suárez... ...juego individual de Germán... ...la saca afuera... ...Sergio Sánchez... ...finta... ...va a intentar la penetración... ...lanza la bombita... ...ganasta... ...el espectáculo... ...está... ...en... ...tus... ...manos... ...Liga TV 2010... ...2011... ...que partido inaugural... ...que ganastón de Sergio Sánchez... ...seis puntitos... ...últimos dos minutos... ...la sube ahí... ...Carlos Suárez... ...la saca afuera... ...Lul de tres... ...Dios mío... ...rompe el partido... ...a base de triples... ...el Madrid... ...12 puntos... ...que me la voy a dejar... ...en el Palacio de los Deportes... ...Grenjer a punto de perderla... ...uy... ...qué suerte ha tenido ahora... ...qué suerte ha tenido ahora... ...el ASEFA Estudiantes... ...fíjense como... ...Felipe Reyes tras la quinta... ...falta de Clark... ...que no los meta... ...el segundo lo va a tirar a fallar... ...porque queda tan solo... ...medio segundito... ...gritos de... ...es tú ves tú... ...como hemos empezado... ...la temporada señores... ...imagínense... ...si esto es el primer partido... ...el partido... ...el presidente...